cuando tienes 20 años eres todo lo que te queda por delante cuando vas teniendo más de 40 empiezas a ser mucho de lo que te queda por detrás de esa mochila es menos cruda pero más cruel y creo que en eso tiene mucho que ver en los usos tecnológicos las redes sociales yo creo que los chavales lo tienen más complicado que nosotros yo creo que menos oportunidades yo no tengo redes sociales porque considero que me debilitarían hay dos profesiones en este país de las que todo el mundo sabe la hostia una es el fútbol todos seríamos seleccionados nacionales de fútbol todos podemos ser luis enrique y la otra es periodista todo el mundo es periodista todo el mundo sabe muchísimo yo creo que los mejores el mejor reportero que he tenido en mi vida ha sido mi padre obrero de la industria automovilística cuando me dijo aquello de bueno sabrás que en la vida no puedes pasar de largo si hay gente jodida no entiendo la desafección de los jóvenes con la política me entristece mucho pero la entiendo perfectamente de algún modo que hay una política tuiterizada si quieres estamos en una política que consiste un poco en lo que yo llamo política piñata no a ver a quién esta mañana sacamos a la platea y apaleamos esta cosa del odio esta cosa de hacer ruido yo creo que es comparar la clave te acuerdas el programa de la clave con una conversación de borrachos en una taberna esta es la diferencia que hay en la política de antes y la de ahora por lo menos en lo que yo creo creo que los lectores van a los medios a refrendar sus propios prejuicios de tal modo que yo leo este medio para que me digan lo que quiero escuchar no para algo que me saque de mí de mi zona tranquila verdad y por eso el periodismo me genera un poco desafección es un poco cansino no tiene cierto peligro que los medios no vayamos con un vida un bidón de agua y vayamos con un con un bidón de gasolina cuando vea un político insultar creo que debería dedicarse a otra cosa y sobre todo porque está de algún modo mancillando un sitio sagrado que es debiera ser sagrado que es el parlamento y por lo tanto le está haciendo un tacto rectal a la democracia